el grupo Córcega automotriz le ofrece estrenado un Peugeot trescientos ocho con un descuento de hasta cuarenta mil pesos solo en grupo Córcega y no quiero eh omitir este dato importantísimo las redes sociales que son un instrumento de gran relevancia para este programa y el resto de los eh de la programación de MVM Televisión a través de ellos puede enterarse del contenido de espacio ciudadano y por supuesto eh tomarlo como instrumento de interacción de propuestas a temas que le interese abordemos aquí en este programa de televisión las redes aparecen ahí en el monitor de su televisión eh también le comento rápidamente pues se cumplen ya eh dos días de este paro de actividades de los trabajadores del sindicato independiente de los servicios de salud amenazan con prolongar este este paro de labores eh están demandando varios varios temas de carácter laboral eh nos dicen que las personas que tienen su póliza vigente no se verán afectados de los beneficios que otorga el seguro popular lo que sí está suspendido son los trámites de afiliación o reafiliación hasta que este tema se solucione y también si va a hacer trámites en la secretaría eh en el SAT le le informo que estas oficinas ubicadas en la calle de García Vigil están tomadas por jubilados y pensionados de la sección veintidós eh demandan pago de bonos y de prima de antigüedad hoy por la mañana mucha gente de 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 Huatulco empezó a subir estas fotografías que ustedes ve a continuación ahí corresponden a cientos y cientos de peces que aparecieron muertos en las playas de eh en las arenas de la playa El Arrocito en en Huatulco eh de acuerdo con la información que tenemos el comité el personal del comité de playas limpias ha tomado muestras de agua del mar para enviarlas a la universidad del mar y así poder analizarlas y diagnosticar las probables causas de muerte de estos peces se han contabilizado más de quinientas de quinientos peces de de la especie conocida como barrilete eh todos ellos pues aparecieron muertos no sabe cuál es la la razón pero mire usted cuántos peces muertos ahí en la arena de la playa El Arrocito en Tangolunda esta playa está ubicada muy cerca de la bahía de Tangolunda ya las autoridades pues están eh realizando las investigaciones correspondientes nosotros regresamos con nuestros invitados que exponen pues este fraude en la adquisición de parcelas para la supuesta construcción de un relleno sanitario en la población de San Martín Tilcajete comunidad que pertenece a Ocotlán de Morelos y bueno algo que nos comentaba eh el presidente del comisario de San Martín Tilcajete Antonio Fuentes es la preocupación por su seguridad personal la seguridad de de su familia sin duda por insistir en que se actúe con imparcialidad con transparencia en torno a la forma en que se fueron despojadas de de estos terrenos y esto es algo que realmente hay que insistir yo comentaba antes de irnos a corte creo que en Oaxaca no hay condiciones de seguridad para nadie todas las personas nos hemos vuelto vulnerables eh estamos expuestas en algún momento a ser víctimas de de la delincuencia y más cuando se insiste en temas en donde pues el dinero está prácticamente de por medio así es ¿Algo más que nos quieras agregar eh expresidente municipal Tereso Fabián Gómez? Pues mire sí pues ahorita nosotros lo que le pedimos a ahora sí que a nuestro gobernador que ahora sí que que nos eche la mano por allá para darle solución a este más que nada este problema grandísimo que tenemos ahí en la comunidad entonces por allá si nos está viendo nos está escuchando nuestro gobernador ahora sí que le pedimos que nos apoye para que esto no llegue a mayores y por así que nuestra comunidad esté tranquila ¿No? Es lo que le pedimos a nuestro gobernador y también es ahora sí que acá como dice el comisariado pues ahora sí que nuestra seguridad porque hemos tenido amenazas de muerte pero no en este año sino el año pasado y este ahora sí que nosotros ahora sí que si nos llega a pasar algo pues ahora sí que culpamos a los a los señores que están involucrados en esto ¿No? Este y ahora sí que le pedimos que a nuestro gobernador también que nos apoye que nos apoye en esto para darle solución y y que nuestra comunidad pueda así que viva en paz ¿No? Es lo que le pedimos a nuestro gobernador. Pues eso es lo que lo que nosotros también deseamos que lamentable que la ambición de algunas personas ponga en riesgo no solamente la vida personal de ustedes que en este momento representan a la autoridad municipal sino que también pongan en riesgo la estabilidad de la propia comunidad ¿No? Así es. Algo más que nos quieras agregar Antonio. Pues una invitación al al señor gobernador para que nos atienda para que nos nos dé un espacio ahí. Sabemos y confiamos en él sabemos que es una persona muy inteligente una persona que atiende los llamados y y está puesta a resolver todos los problemas de las comunidades de todo el estado de Oaxaca. Entonces nuestro ahora sí que nuestra invitación al gobernador para que nos atienda y podamos resolver en paz este problema y que nosotros estamos pues en la mejor disposición de seguirlo apoyando que nuestra comunidad siga en un desarrollo pleno pues en ese sentido estamos. Sí. Cosme. Sí. Algo más. Mira este yo creo que esto hay que arreglarlo a través del diálogo por eso es nuestra petición al señor gobernador de que nos reciba para que a través del diálogo podamos nosotros arreglar este problema. Yo creo que sí tiene solución. Todo es cuestión de voluntades. Este y por otra parte pues ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso es lo que ya te explicaba hace rato el tema del juicio de nulidad ¿No? Para nulificar este las escrituras, las actas ¿No? Entonces pues sí un llamado al señor gobernador sabemos que bueno pues él acaba de iniciar pero pues ya lo estamos poniendo al tanto de los problemas que tiene la la entidad queda en evidencia el grado de vulnerabilidad que tienen los municipios uno de ellos es este ejemplo entonces este dado esas circunstancias pues si nosotros queremos diálogo con él queremos una mesa de negociación para ver que podemos que podemos arreglar ¿No? Y a darle fin a esto sin necesidad de llegar a cosas este extremas. Claro. Aunque están conscientes de que esto podría durar muchísimo tiempo hemos visto como los conflictos agrarios o los conflictos por despojo de tierras no se resuelven en uno o dos años a veces pasan incluso décadas para poder llegar a una solución ¿No? Pero esto es por falta de voluntad pero si si las partes tienen voluntad y aquí demostrando con testimonios que las cosas se hicieron muy este turbias que hubo muchos vicios en en el en el proceso que lo hicieron yo siento que el señor gobernador tiene esa autoridad para poder este darle solución a estos problemas. Alberto Vargas Varela quien en el gobierno de Gabino fue secretario de administración y Víctor Hugo Alejo Torres como consejero jurídico también del gobierno del estado ¿Han dado la cara en algún momento? ¿Los han visto ustedes? ¿Han podido platicar? ¿Han comentado este tema con ellos? En una ocasión que nos recibieron bueno y que no fue el señor Vargas Varela nunca nos recibió siempre ponía a sus auxiliares Gabriel en un momento dado aceptaba una cosa pero pues tenía que depender de su jefe ¿No? De Alberto entonces ellos todo tiempo se negaban a la situación y ellos decían que ya lo habían pagado que lo habían pagado pero no nos demostraban esa situación con hechos pues y hasta ahí o sea se cerraron definitivamente se cerraron porque en un momento dado dijimos bueno pues necesitamos a ver los apoyos para la comunidad prometieron prometieron nunca nos los dieron y además no aceptaban el cambio y dicen acá y acá y hay otra situación hay 15 hectáreas ahí que las trabaja aún que las tiene en posesión y las trabaja un vecino de nuestra comunidad 15 hectáreas va entonces este pues les decía esas 15 hectáreas no pueden ser antes de que se hicieran estos trámites ya estaban esas ese señor las tenía ya en en posición las y las ha estado trabajando pues no las tiene abandonadas entonces es otra situación que que también es un conflicto pues bien independientemente de este tema de de fraude el tema del relleno sanitario si hay insistencia en colocar este este esta zona de mente no lo vamos a permitir la acción de desechos el pueblo ya está unificado y no lo va a permitir pues porque pues ya se explicó va a afectar a nuestros pozos que nos que nos dan el agua y no nada más a nuestra comunidad a las demás comunidades a cuántas comunidades y a varias a unas 15 15 poblaciones y a 15 poblaciones sí porque pues el el en la filtración del agua no se detiene se va se va se va por su mismo el relieve es alto o sea el mismo relieve que presenta el el lugar ese está en lo alto y por la misma naturaleza pues los los ríos van hacia abajo en en el subsuelo y van hacia hacia la parte baja pues está enterado usted auditorio están enterados los representantes del gobierno del estado y ojalá también las autoridades agrarias no solamente con la denuncia que hoy hacen aquí en espacios ciudadanos sino que también revisen bien 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 toda la documentación que se les ha hecho llegar y que seguramente ya tienen en estudio ahí en sus escritorios este tema del despojo de cuatro parcelas en la población de san martín tilcajete con las cuales pues prácticamente se evidencia un fraude un fraude en el que salen a relucir nombres de exfuncionarios de primer nivel de gabino cuen monteagudo no me quiero despedir auditorio sin antes recordarle que se requiere sangre se requieren donadores para este pequeñito internado en el hospital de la niñez oaxaqueña él es david hernández romero si usted puede apoyarlo donando sangre nueve cincuenta y uno tres veintinueve treinta y dos sesenta y nueve y nueve cincuenta y uno dos veintiséis veintisiete ochenta y ocho muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por enterarnos de la situación auditorio yo también le agradezco a usted sobremanera el acompañarnos aquí en espacio ciudadano y lo invito para que en la siguiente emisión nos veamos doce horas del día canal ciento cincuenta y dos de y si hace entonces gracias no sé no 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 Gracias por ver el video.